Jejejejejejejejejejería perdedores Dime que esta bailando a Dime que quitaener una puta La remix I love you Si es de Como conmigo te lo disfruta Échate pa que y no me disfruta Si yo se que suene bien Que suene bien Oye papa ya tu sabes No voy un cabrondilla Le existo mix No voy fuera papa ya tu sabes Dame de reza Si es de Como conmigo te lo disfruta Échate pa que y no me disfruta Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien Si él es bien, si no conmigo te lo disfruta Échame pa' que yo me discuta Si yo sé que tú eres bien, que tú eres bien La zona en cuatro es lo que ella busca Disfraza y me ejecuta cuando se convierte en puta Le hago un par de willys en un juegue por su ruta Ella sabe que un cojones pero se hace la bruta Y va pa'l frente con su piquete mata la demente Con su piquete, mo' piquete, mo' piquete, mo' piquete al frente Con su piquete mata la demente Y va pa'l frente con su piquete mata la demente Y va pa'l lo que controlamos Pasar para la atrevida a esa guaya Y en el Facebook pone fotos y bombacha Puso me gusta y te firmo el muro Y en el Facebook pone fotos y bombacha Puso me gusta y te firmo el muro Y yo te firmo que te doy bien ¡Vamos a bailar! Puso me gusta y te firmo el muro en ¡A la lectura! ¡A la lectura!